En los últimos años en nuestro país hemos visto cómo se incrementa la presencia de organizaciones criminales y cómo los carteles se apoderan de ciudades y estados. Causando miedo entre la ciudadanía, sin embargo, poco sabemos de la historia de algunos de los principales capos, quiénes son y cómo llegaron a convertirse en personas tan despiadadas y poderosas. Uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos es Heriberto Lascano Lascano, mejor conocido como El Lasca y, aunque su violenta reputación habla por sí misma, aquí te contamos la historia de este famoso criminal. De acuerdo con diversas fuentes, El Lasca siempre fue una persona agresiva y ya desde niño, mientras estudiaba en una escuela para varones en la Ciudad de México, mostraba cierto gusto por la violencia, pues frecuentemente se agarraba a golpes con sus compañeros. El Lasca fue uno de los miembros fundadores del grupo criminal conocido como Los Zetas, el cual, durante mucho tiempo, operó bajo las órdenes del cartel del Golfo. Una de las anécdotas más célebres de Heriberto Lascano es sobre la vez en que le preguntaron por qué habían decidido utilizar el nombre de Los Zetas para una organización delictiva, a lo que él, con una sonrisa maquiavélica, respondió que fue porque después de La Zeta no hay nada. Durante muchos años El Lasca operó desde las sombras, pues estaba encargado de coordinar distintas operaciones delictivas y no fue hasta 2002 cuando su nombre comenzó a ser conocido en todo México. Aunque, sin duda, la historia que demuestró el poder y la brutalidad con la que El Lasca y sus hombres operaban ocurrió a mediados de 2008, cuando las autoridades encontraron ocho cabezas humanas en un centro comercial en Guerrero. Dicho crimen se debió, de acuerdo con las propias declaraciones de los hombres más cercanos a Heriberto, a que un grupo de militares, mismos que habían sido sádicamente asesinados, habían abusado sexualmente de Irma Pérez Ochoa, quien había sido la contadora y mano derecha de El Lasca. No se sabe cuánto dinero logró conseguir El Lasca a lo largo de su carrera como narcotraficante, aunque diversos rumores aseguran que, gracias a todos sus delitos, amasó una gran fortuna y compró distintas propiedades en algunos de los sitios más lujosos de México. El historial criminal de El Lasca duró poco más de 20 años y para 2017, año en que perdió la vida en un enfrentamiento con el ejército, era considerado como el segundo narcotraficante más buscado de México y la recompensa por su captura llegó a ser de más de 5 millones de dólares en Estados Unidos y de más de 30 en el territorio nacional. Más información en el blog del narco.com